El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. El Cruciarado de San Juan salió y en 25 minutos el récord se rompió. 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 El reto se rompió, el rey que lo rompió El rey que lo rompió, el rey que lo rompió Dicen que soy un pericento, el rey que lo rompió Pero eso no es tu guión, el rey que lo rompió Soy ese cunco de arroz, el rey que lo rompió Y aquí felicito yo, el rey que lo rompió Bonita está la medalla, el rey que lo rompió El rey que lo rompió, el rey que lo rompió El rey que lo rompió, el rey que lo rompió Soy el vacante a la carita, el rey que lo rompió Ya yo no puedo creerlo, el rey que lo rompió Pero mira allá ahí va, el rey que lo rompió En allá va a ser mejor, el rey que lo rompió Ahora sigue la lupa, el rey que lo rompió Que no puedo creerlo, el rey que lo rompió La fiesta con esta buena, el rey que lo rompió 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 Con el cruzado y anado El rey que lo rompió Formando sin patirón El rey que lo rompió El rey que lo rompió El rey que lo rompió La fiesta con esta buena, el rey que lo rompió El rey que lo rompió